el día de hoy les traje y les traigo un vídeo de aquí de las montañas de denver colorado ya que como pueden ver está nevado nos nevo y aprovechamos para grabarles un vídeo que antes de empezar con el vídeo que les grabé con el corazón en la mano quiero decirles lo siguiente el día de hoy en el vídeo no se habló nada en lo absoluto motivos porque quiero que en verdad disfruten la naturaleza y sus sonidos de la naturaleza misma ok es por eso que pido disculpas para que no piensen que digan no el chory anduvo muy serio el día de hoy no fue al propósito hubo un motivo para que disfrutes las bellezas de aquí de las montañas y escuches el ruido de la naturaleza misma ok así que pido mil disculpas el día de hoy lo hice con esta intención de que lo disfrutes desde tu hogar desde la pantalla de un teléfono una tableta desde la televisión desde la sala desde la comodidad de tu casa porque no disfruta estos paisajes que te estoy mostrando a través de una cámara ok unos sonidos que la naturaleza misma no está así que mi gente comenzamos en tres dos uno vámonos sí Gracias. 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 Gracias.